Bienvenidos, yo soy la doctora Patricia Villanueva, responsable del área de simuladores de la Universidad Central de Nicaragua. Hoy voy a hablarles acerca de Noelia, es el nuevo simulador que está capacitada para iniciar mecanismo de trabajo de parto. De esta forma nosotros preparamos a nuestros estudiantes con destreza en el mecanismo de trabajo de parto, desprendimiento de placenta, cuidados del recién nacido, episiotomía, reparación mediante la episiorrafia y otros escenarios que se pueden presentar en su vida como médicos. UCN lo espera.